Si estás empezando a utilizar Photoshop, una de las herramientas principales que deberías aprender a utilizar es la pluma. Y esto es debido a que con la pluma tenemos infinidad de opciones que podemos hacer para mejorar nuestros diseños y crear diferentes formas, selecciones y trazados. Así que vámonos a Photoshop y vamos a comenzar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. En este caso lo voy a hacer en 1080x1080 como si fuera un post cuadrado para nuestro Instagram. Vamos a crear y luego nos vamos a la herramienta pluma. Como podemos ver, si mantenemos el clic sostenido tenemos diferentes opciones de usar la pluma. Y también está súper importante, convertir en punto de ancla. Ya veremos por qué. Y vamos a usar para empezar la herramienta pluma original, la primera. Primero que nada tienen que darse cuenta que cuando elegimos la herramienta pluma tenemos aquí arriba diferentes opciones que podemos manipular. En este caso yo la tenía en modo de forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo un trazado va a tener ya una configuración para que me cree una forma. Sin embargo, si lo cambiamos a trazado, pues podemos ir creando diferentes trazados que luego podemos rellenar, usar para hacer selecciones y demás. Cuando nos ponemos de nuevo en la opción de forma, también podemos ver que podemos aquí elegir el relleno que queremos que tenga. O si queremos que no tenga relleno, si queremos que sea degradado o si queremos que tenga algún motivo. Y aquí también tenemos el apartado los trazados. Ahora vamos a crear diferentes formas usando la pluma para que puedan ver cómo usarlas, cómo hacer las curvas correctamente. Y les tengo que decir que esto es prueba y error. Esto es práctica para que ustedes puedan aprender a hacer diferentes curvaturas en los momentos idóneos. Así que vamos a crear ahora mismo una forma con esta pluma por poner un ejemplo. Y voy a crear dos puntos, el punto A y el punto B. Vamos a llamarlos de esa manera. Y en el medio vemos que si sitúo la pluma en cualquier parte de la línea me sale un más. Esto quiere decir que vamos a añadir un punto. Aquí podemos ver que al añadir este punto tenemos otros dos puntos que estos se llaman manejadores. Y tienen que tener en cuenta que con estos manejadores podemos usarlos para hacer curvaturas, para hacer la línea de una manera u otra. Para poder mover estos manejadores debemos presionar la tecla Alt. Como ven cuando yo presiono la Alt y me acerco a este manejador ya se me pone el cursor de otra manera. Esto quiere decir que estamos jugando con los manejadores. Si mantenemos el clic sostenido podemos ver que voy alargando los manejadores de un lado a otro y me genera ciertos movimientos. Y esto es lo que debemos de usar para poder crear diferentes formas o hacer la selección de forma más precisa. Ahora como pueden ver como tengo el relleno activo me sale de esta manera como si esta parte estuviera de relleno. Pero lo voy a desactivar para que no se confundan. Lo desactivamos y como podemos ver tenemos aquí esta línea únicamente. Ahora debemos de cerrar nuestra forma para poder darle un relleno de forma adecuada. Así que voy a continuar el trazado por la parte de afuera del documento y lo cerramos justo acá. Ahora si activo el relleno y le ponemos por ejemplo un color azul nos quedaría de esta manera. Ahora nosotros podemos incluso agrandar y si presionamos la tecla shift en este caso a mi me permite modificar el tamaño. Y esto es porque yo tengo siempre activa esta opción. ¿Qué quiere decir esto? Esta opción me está enlazando a la anchura y la altura de esta forma. Y esto siempre lo hago para que cuando yo agrande cosas o les modifique el tamaño no se me distorsione. Por lo tanto por eso yo tengo que presionar la tecla shift para poder modificar la anchura o la altura de estos puntos. Si usted lo tiene desactivado pues no tendrán que presionar ninguna tecla y ya les permite distorsionarlo. Ahora lo interesante de esto es que ustedes lo pueden utilizar para añadir a diferentes posts y aquí colocar información importante. O ustedes ya verán con su creatividad como utilizarlos. Yo en este caso voy a crear dos con control J. Aquí ya creé una copia en el apartado de las capas y tenemos dos formas. Lo interesante aquí es que podemos crearle un estilo de capa con clic derecho opciones de fusión. Y aquí puedes añadirle los estilos que tú ya tengas o bien puedes crear uno. Entonces por ejemplo yo suelo utilizar una superposición de degradado y lo voy aquí ajustando según como yo quiera. Y es cuestión de jugar con la creatividad. Entonces aquí podemos ponerle diferentes estilos y hacer cositas interesantes para nuestras composiciones. Es cuestión de que ustedes sepan explotarlo en sus composiciones. Y de esta manera hemos creado estas formas con la pluma. Si quitamos el fondo pues podemos exportar incluso esto como PNG para luego añadirlo a diferentes imágenes. Ahora vamos a buscar diferentes imágenes donde tengamos que practicar con las curvaturas para mostrarles diferentes ejemplos de cómo usar la pluma correctamente. Muy bien, acabo de importar esta imagen que te lo voy a dejar en la descripción por si quieres practicar conmigo. Y vamos a intentar vectorizar esto con la pluma. Así que vamos a abrir la pluma y vamos a seguir todo el trazado para tener esto y que no se nos vaya a distorsionar con el aumento del tamaño o modificaciones. Vamos a ponerlo en este caso el relleno, lo voy a quitar y el trazado lo voy a dejar desactivado también para luego ya nosotros ponerle los colores que nosotros querramos. Entonces vamos a empezar. Yo siempre suelo empezar con las líneas rectas, por ejemplo así. Y pues si presionamos control podemos modificar uno de los puntos. Como pueden ver si presiono control se me pone el cursor de esta manera y me permite modificar uno de los puntos. Ahora, ¿qué haría yo en esta curvatura? Esto es cuestión de práctica y ustedes van a ir viendo ya poco a poco cuándo tienen que añadir otro punto y dónde elegir cómo hacer las curvaturas. Yo ya lo voy haciendo al ojo por la práctica, pero esto lo vas a ir desarrollando con el tiempo. Entonces vamos a presionar un clic adicional para añadir este punto justo en el medio de estos dos. Luego si presiono alt podemos alargar este manejador y ahora con control podemos añadir esta curvatura. Como podemos ver aquí se me movió toda la línea, por lo tanto me falta añadir otro punto en esta zona. Así que si yo lo añado y presiono la tecla alt acabo de convertir esto en recto. Como podemos ver ya no tenemos el manejador, así que con control la voy a volver a bajar. Luego creo otro punto y ahí va quedando la curvatura. Entonces ahora cuestión de acercarnos y pues alinear los puntos lo mejor posible para tener el mejor resultado. Ahora voy a presionar control y un clic en este punto para continuar la selección hacia arriba. Así que vamos a seguir añadiendo puntos. Yo lo suelo hacer viendo dónde está la curvatura y dónde termina y aquí añado el punto. Para luego añadir otro punto en el medio y presionando control pues simplemente lo estiro. Como podemos ver aquí tenemos un problema de que la curvatura que tenía no da para que enganche perfectamente. Así que simplemente presiono la tecla alt y con el clic sostenido voy moviendo el manejador para que me encaje perfectamente esa área. Y luego aquí podemos ver que también tenemos que mover este punto. Así que es cuestión de ir moviendo un punto por aquí, un punto por allá y luego tener el mejor resultado posible. Aquí puedo ver que me faltaría otro punto justo en el medio y luego aquí otro para bajar. Entonces ustedes van a tener que ir platicando con el control del espacio para ir moviéndose de esta manera. Y la tecla alt para poder generar las curvaturas. Así que voy a hacer esto en cámara rápida para terminar toda la vectorización y ya nos vemos. Muy bien, aquí ya tengo bastante avanzado lo que es la vectorización y ahora en este caso como estos son dos círculos perfectos pues podemos abrir la herramienta de formas y mantener clic sostenido para abrir la herramienta de elipse. Y ahora simplemente creamos un nuevo elipse para que de esta manera podamos moverlo. Como podemos ver aquí me pasó algo y es que creé la forma en la misma capa donde estoy creando todo el trazado y eso me mantiene todo unido en una sola capa. Así que voy a dar control Z para eliminar este círculo y voy a crear una nueva capa y aquí si vamos a crear la forma. ¿Para qué? Para tener las ruedas por separado por así decirlo. Aquí puedo poner un relleno, lo voy a poner en color azul para que ustedes lo puedan ver. Y aquí simplemente lo ponemos del tamaño de la rueda. Y pues presionando la tecla Alt con la tecla de mover podemos duplicarlo y aquí ya tenemos las dos ruedas. Ahora si ocultamos la imagen, aquí tenemos las formas, los dos elipses y la forma. Entonces lo único que tenemos que hacer es darle relleno a esta forma. Así que vamos a abrir la herramienta pluma y vamos a relleno y aquí le damos el color que nosotros querramos. Como podemos ver quedó bastante bien, sin embargo hay que ajustar ciertos puntos donde la vectorización no es perfecta. Simplemente vamos con la herramienta pluma y vamos seleccionando los puntos donde consideramos que podemos mejorarlos. Incluso podemos eliminar otros si mantenemos, si nos acercamos a cualquiera de los puntos y damos un clic. Ahí podemos eliminar cualquiera de estos puntos. Entonces es cuestión de ir mejorando y practicar. De igual forma yo les repito que les voy a dejar en la descripción esta misma imagen para que ustedes puedan practicar y así ustedes se vayan soltando con la herramienta pluma. Y eso sería todo por este video. Espero que les sirva para que aprendan a dominar la herramienta pluma y crear sus formas o incluso vectorizar alguna imagen sencilla. Si haces alguno de estos ejercicios o este mismo del carro, pues me encantaría ver tu trabajo si me etiquetas en Instagram. Ahí te dejo el enlace para que vayas y me sigas. Al igual que me menciones si haces el trabajo yo estaré viéndolo. Así que recuerda comentar, suscribirte, dejar un grandioso like y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!